Si no creyeron en la locura De la garganta del sinzonte Si no creyeron en el monte Se esconde el trigo y la locura Si no creyeron en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyeron en el equilibrio Si no creyeron en la esperanza Si no creyeron en lo que haces Si no creyeron en mi camino Si no creyeron en mi silencio Si no creyeron en mi silencio Que cosa fuera, que cosa fuera La basa sin cantera Un amo así puesto de tuerdas y de rubones Un revólpico de carne con madera Un instrumento sin mejores questandores Que lucecitas coltadas para escena, que cosa fuera por eso, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro de frecundas aplausos, un servidor repasado en toda nueva, un eternizador de dioses del ocaso, un divertido con trato y lente cuela, que cosa fuera por eso, que cosa fuera, que cosa fuera la masa sin cantera. Amén. 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 Amén.